¿Sabíais que desde que el hombre es hombre, hace muchísimos años, en la antigüedad, pero más allá todavía, el ser humano ha empleado las plantas como remedio para sus enfermedades? Estas contienen la capacidad de provocar reacciones curativas dentro de nuestro organismo. ¿Debido a qué? A que los componentes guardan una proporción sabiamente elegida por la madre naturaleza. Cada planta representa un todo, un medio completo para un tratamiento integral. Son utilizadas desde las culturas clásicas europeas, pasando por la China milenaria, donde siempre ha sido fundamental en su sistema de salud. Hay textos de más de 10.000 plantas con propiedades terapéuticas. Se conocen textos al respecto desde el siglo XVII a.C. en Egipto, desarrollados por estudiosos de la época. Y adquieren gran importancia los de Mesopotamia, la India, Grecia y países árabes. A partir de la invención de la imprenta, allá en 1450, por ese señor llamado Gutenberg, es cuando se comenzó a difundir el cuidado de enfermedades mediante el uso de las plantas. También de suma importancia fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, porque se trajeron muchas variedades desconocidas desde América a Europa. Después, ya en los siglos XVI y XVII, mediante el estudio químico de las sustancias activas que había en las plantas, se empezó a gestar lo que era la farmacopea actual, interviniendo activamente la química. Puede decirse que la utilización de las plantas, así como su desarrollo posterior, es lo que es la base de la curación actual. Hoy en día, cada vez son más las personas interesadas en lo que es el abandono de esa manipulación química y buscar remedios exclusivamente naturales. Y dentro de la gran variedad y cantidad, calidad de plantas, podemos hablar, por ejemplo, del maíz. Mirad, en América es lo mismo que el trigo. Fue en Europa, antes del descubrimiento de América, a partir del encuentro de esas dos culturas, la americana y la europea. El maíz es uno de esos protagonistas que cambió a la cocina mundial. El maíz es originario o originaria, la planta de América, y crece en abundancia en toda su extensión conocida. Y utilizada, además, mucho provecho en las culturas americanas antes de 1492 y después también, ¿no? Pero se extendió por todo el planeta. El maíz es un alimento que es rico en vitaminas, en aceite vegetal, en hierro, lleva fósforo, cobre, zinc, manganeso y muchos nutrientes más. La recomendación siempre es que sea un maíz ecológico, muy importante. Porque tenemos la garantía y la seguridad de que ha sido cultivado correctamente y ha sido tratado correctamente. No se han utilizado pesticidas, ni fertilizantes químicos, ni ha sido alterado genéticamente. El maíz, y cuando hablo del maíz, hablo del maíz natural, maíz de verdad. Como cuando hablo de las plantas o de las frutas, hablo de ellas tal y como son, sin alteraciones. Bueno, pues el maíz contribuye a la buena formación de la sangre, huesos, los dientes y cabellos. La piel se beneficia. ¿Y por qué? Porque contiene antioxidantes que contribuyen a tener una buena piel, a tener una piel lozana. Los niños crecen fuertes y sanos, por lo que siempre debe estar presente este alimento en todas las dietas. Pero recordar, vuelvo a repetir, estoy hablando de un maíz natural, o sea, de un maíz cultivado correctamente. No estoy hablando de maíz. ¿Habéis comido alguna vez maíz de este que es muy dulce? Eso no es natural. Están endulzados o están alterados, pero eso no es natural, que sean esos dulzores tan exagerados, ¿no? Muy importante esto que digo, ¿eh? Muy importante, de verdad. Vamos a ver. Los pueblos de la Antigua América se alimentaban con maíz y otros vegetales que eso les daba fuerza muscular y mental, ¿no? Era su gran alimento. Más tarde, cuando se conoció, se propagó por todo el planeta. Y entonces fue un gran aliado para el alimento de la población mundial. Esta planta tiene, si la habéis visto, los que habéis visto el maíz, veis que sale una especie de pelos o una especie de barba del fruto, ¿no? Bien, esta barba tiene propiedades, por ejemplo, para el catarro. También se dice, o sea, lo que es la cultura tradicional, que contribuye a la limpieza de los riñones como remedio natural, ¿eh? Bueno, pues esto se hace con agua hirviendo y así es como se toma, como si fuera una infusión. Bueno, pues ese es un poco acerca del maíz. Luego hay otra, una planta muy bonita. Es el anís. Bueno, pues ya sabéis el sabor tan agradable que tiene, ¿no? Y se encuentra, además, se utiliza mucho para la cocina, ¿eh? Muchas recetas llevan anís. Sobre todo cuando hablamos de pasteles, de bollería, ¿no? Las confituras, ¿eh? Porque le da un toque característico que, por lo general, por lo general, gusta. Aunque hay personas que no les gusta. Es bueno saber que lleva anís, ¿no? Porque hay personas que, o sea, pues lleva anís, pues no me gusta, ¿no? O si vas a echar anís, vas a hacer un pastel en casa y le vas a echar anís, pues si sabes que a alguien no le gusta, pues no lo echas, ¿no? Bueno, dentro de lo que son las partes diferentes de la planta, ya tenemos las hojas, las flores, las semillas, bueno, pues las semillas tienen una serie de virtudes muy apreciadas para el tratamiento de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el anís es un buen remedio para el tratamiento de la digestión lenta y otros malestares, ¿no? Como puede ser mucosidad en el pecho, debilidad intestinal y también facilita la menstruación en casos de retardo o que se escasea, ¿no? También para mujeres que amamantan a sus bebés, el anís contribuye a aumentar la leche. Eso es muy sabido también, ¿no? Y en casos de hipo, masticas las semillas de anís, ¿no? Y para que se vaya el hipo. También nos hemos encontrado, por ejemplo, cuando hay problemas de dolores de vientre o cólicos, se puede utilizar el aceite de anís, se fricciona el vientre de los niños o de los adultos unos minutos y entonces ayuda con el malestar o con los dolores de vientre. También incluso en casos de dolores de cabeza se puede utilizar el mismo aceite y se fricciona las sienes para fortalecer los nervios y obtener también un mejor rendimiento pues en los estudios, un rendimiento intelectual. Se puede preparar una infusión de semillas de anís. Está muy rica. A quien le gusta el anís, está muy rica. Te ayuda también a relajar, ¿no? A liberar la tensión, ¿no? Y una cosa, a los bebés. Sabemos que a los bebés, a los niños pequeñitos, tienen problemas con la tripa, con los gases, pues es muy, muy habitual el darles a tomar anís. Es muy curiosa, pues, esta planta, ¿no? Hay una que es la menta, por ejemplo. La menta es una planta súper conocida, ¿no? Caramelos de menta, chicles de menta, bueno, menta por todos lados, ¿no? Infusiones de menta. A mí la infusión de menta me encanta y me encanta el aceite esencial de menta. Échale unas gotitas a... Por ejemplo, por ejemplo, mira, una cosa que a mí me gusta hacer, ¿no? Me gusta con todos los aceites esenciales, ¿no? Así que huelen bien, por ejemplo, cuando vas a pasar la aspiradora, pues, donde está el filtro, donde sale el aire, pues ahí le echas unas gotitas y entonces eso, pues, contribuye a dar un buen aroma al ambiente de la casa mientras estás pasando la aspiradora, ¿no? Bueno, pues, esta planta, la menta, crece en Sudamérica y fijaros que en Argentina es muy abundante, también en Uruguay, Bolivia y Paraguay. Es, bueno, pues, se utiliza para muchísimos preparados, ¿no? Toma en té, facilita las digestiones difíciles. Bueno, en Argentina es muy apreciada por su calidad curativa, ¿no? En diversas enfermedades y problemas, ¿no? Hay muchísimas clases de menta allí y todas son súper apreciadas. Bueno, como sabemos, se utiliza, fijaros, se puede utilizar ya no solamente las golosinas, ¿no? Porque normalmente oímos hablar eso de los chicles de menta, caramelos de menta, no sé qué, ¿no? Pero también para aderezar ensaladas. Porque es que a mí, por ejemplo, me gusta coger las hojas de menta y metérmelas en la boca y masticármelas y comérmelas. Es sabido, por la cultura popular, que ayuda con los problemas digestivos, los dolores de estómago, las diarreas, también los nervios, malestares generales, indigestiones, el mal aliento, por ejemplo, para el mal aliento, ¿no? Y para muchas cosas más. Pero, como digo, o sea, por ejemplo, te haces una infusión de menta, bueno, está muy buena, ¿no? Bueno, sabéis que es muy efectiva la menta para los gases intestinales o también para los calambres, calambres musculares también o dolores de cabeza. Aunque yo, por ejemplo, en mis años de vida, son unos cuantos, por lo general la menta gusta mucho a la gente. Pero un día me encontré con una señora que no, la molestaba mucho, cosa que hay que respetar, porque, oye, por la razón que sea, pues a una persona le puede disgustar, ¿de acuerdo? La menta, pues bueno, puedes poner las ensaladas, la puedes echar en la sopa, la puedes poner con todo lo que quieras, ¿no? Porque pega, pega con todo. Queda, por ejemplo, en polvo, polvo en vez de, por ejemplo, puedes echar polvo de pimienta, puedes echar ajo, polvo de perejil, puedes echar polvo de menta, ¿no? ¿Qué más, qué más? Vamos a ver, quería comentaros un poquito acerca del mango. El mango es un fruto, un árbol, que es de los países tropicales, que crece en muchos países de América Central, ¿no? Y es una fruta que es muy nutritiva y también tiene características curativas, ¿no? Por las vitaminas que tiene, ¿no? Principalmente vitaminas del grupo B y vitamina C. Hay una cosa, ¿no? Que yo también digo muchas veces, ¿no? Que es acerca de cuando se dice, no, es que esto cura, ¿no? Cuando te falta agua y estás deshidratado y te estás muriendo de sed, pues si bebes agua, el agua te cura, ¿no? Bueno, realmente el agua no es que cure, es lo que enferma o lo que te mata es la falta de agua, ¿de acuerdo? Entonces, si bebes agua y te salvas, pues podemos decir que te ha curado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, cuando una persona tiene carencias de vitaminas, como por ejemplo vitamina C, la carencia de vitamina C va a llevar a una serie de problemas de salud. Entonces, si tomas vitamina C, pues bueno, pues te recuperas, ¿no? ¿No? ¿Podemos decir que la vitamina C cura? Pues bueno, pues si queremos decir que cura, pues que cura. Pero lo que sí es que la falta de vitamina C es la que enferma. Los nutrientes que tiene el mango son muy interesantes por estas características que os estoy contando, ¿no? Oxigena, combate, ayuda con el sistema inmunológico y además da las hojas del árbol, del mango, que se pueden preparar en infusión y son... está bueno y bueno, pues se utiliza principalmente para problemas con la boca o problemas con la garganta. Se puede hacer gárgaras con ello. Es muy importante cuando nos alimentemos, nos alimentemos de una manera normal, de una manera gradual, día a día. No vamos a coger y vamos a cambiar nuestros hábitos de vida así de la noche a la mañana. Lo podemos hacer, pues claro que sí, pero lo podemos hacer también gradualmente, ¿no? Para que no nos suponga un trauma y de esa manera lo podamos llevar mejor. Hay personas que son... que pueden ser más estrictas, ¿no? Más disciplinadas. Y hay otras personas que, oye, cada persona es como es, ¿no? Yo simplemente lo que pretendo es informar, que sepamos un poquito más y que, pues, estos consejos, pues los aprovechemos, los utilicemos para llevar una vida mejor, una vida más placentera, que es muy importante. Gracias. Gracias.